Este es el álbum de Andrés. Este es el álbum que le hicieron los padres cuando era chiquito. Él nace en Polonia, después de ahí a Inglaterra. De ahí nace en Polonia. El padre tuvo que escaparse porque era militar de carrera. Se fue, lo mandaron de Francia, de ahí se fueron todos los oficiales, se tenían que ir a África. África, ¿qué tenían que ir a África? A formar los tordados, hacer el ejército polaco. Y se fue el padre y ahí estuvo, formando ejército polaco. Ya era oficial, ya de carrera cuando se fue. En cambio Andrés viene para la Argentina. Eterno Andrés, de ahí cuando termina, cuando estaban durante toda la guerra, pasa a través de los, pasa a través de la... Hay la colación. Pasa, el padre los manda a buscar con un guía. Fíjense, durante la guerra. Entonces, durante la guerra van pasando por los Pirineos, por todos lados, hasta llegan a Francia, llegan a Italia y llegan a Inglaterra. En Inglaterra, el padre, él se queda un tiempo en Inglaterra. Después el padre, no sé cómo hace, pero sé que él estuvo en Italia, acá también tiene Italia, Francia. Porque, aparentemente, el padre tenía el ejército que lo trasladaba, iba trasladando de un lado a otro. Trabajaba con el famoso general de Andrés. Ya. Entonces, era uno de los grandes... que manejaba la cosa. ¿En qué era el caso? Sí, sí. La cuestión es que, en definitiva, se instalan en Inglaterra. En Inglaterra, cuando él llega, él no quiere ir al colegio. Pues, él se revela. Se revela incluso... Se hace muy amigo de los soldados, de los soldados del ejército, que, claro, eran rubiacitos, simpáticos. Y resulta que le empieza, el chofer del padre, le empieza a enseñar a tirar. Empiezan a tirar tiros. Y se hace tan tremendo, tan tremendo, que le mata hasta las gallinas a una condesa. Porque ellos vivían en un palacete ahí, y la condesa tenía gallinas. Le mató todas las gallinas. Entonces, hacía tantas diaduras, pero no lo hacía, porque él no quería quedarse en Inglaterra. Quería volver a Polonia. Él quería volver a Polonia. Entonces, se portaba mal. Y cuando ya no lo pudieron manejar, ya el padre, el mío infiel dice que manejaba un ejército, no podía manejar al hijo. La cuestión es que, en definitiva, el padre lo manda a Escocia a estudiar. Tiene un colegio de esos internados tan rígidos. Sí, sí. Y lo manda a Escocia a estudiar. Y ahí... Ahí aprendes, digo, sí, ¿no? Y ahí estudió. Y ahí estudió. Y ahí estudió. Y después, cuando termina la guerra, el padre estaba... Pertenecía también a... Porque tenía mucha actividad. Era un hombre de mucha actividad. O sea, pertenecía a lo que era el gobierno polaco en exilio. Había un gobierno polaco en exilio. Y el padre pertenecía a ese gobierno polaco. Pertenecía, o sea, que era el que había formado, junto con otros grupos, habían formado un ejército, un gobierno. Contra el gobierno comunista. La cuestión es que, en definitiva, ellos después, no sé qué hacen, se separan y se viene acá... Tiene ganas de salir de Inglaterra. Sale de Inglaterra y se viene acá a... Tenía que quedarse en... ¿En qué año fue eso? En el... ¿En qué año fue? En el 46... Sí, en el 46... ¿Cuál era la Segunda Guerra, no? Sí, la Segunda Guerra. Sí. Sí, sí, terminó la guerra. Y él tendría... 13 años. 13 años. Porque empezó... Siempre, perdoname, que... Sí, sí. Empezó la escuela secundaria acá. ¿Acá? Sin saber hablar español. Sin saber hablar... Almedia sabía hablar perfectamente. ¿Se dedicó a que... En el futuro... Sí, eso... En definitiva, viene para acá y se instalan acá a la Argentina. Porque tenían que hacer brafín. Y se instalan acá en la Argentina. Pero resulta que lo sigue... Lo sigue el ejército de él. Lo sigue gran parte de toda la camarada. No lo querían dejar. Y se vinieron. Gente que tenían familia. Igual se vinieron tras de él. Entonces acá él... ¿Qué pasó? Se encontró con que... Formó la... La asociación de... De excombatientes. Porque estaban todos sus... Sus cólidas, sus compañeros... El papá de Andrés. El papá de Andrés, claro. Formó. Con otro con otro... Con un conde, con una dieta. Porque ellos estaban dentro... Lo que era el nivel... Muy alto, ¿no? Así que... Bueno, la cuestión es que... En definitiva... Después empezó a hacer cosas. Hicieron cosas. Hicieron para los... Hicieron así... Los hospitales... Formaron... Compraron un club... Compraron un club... Un palacete... Un club... En Serrano. En Serrano. En la calle Serrano. Con un palacete. Y bueno... Ya sí está... Pertenecía a ese grupo de gente... Que hacía cosas... Y bueno... Toda la vida hizo cosas... Vivió haciendo... Me pido mil disculpas... Yo la llamo... Un gusto, gracias... Hacían... Siempre hacían cosas para todos... Y bueno... Y después... Bueno... Seguimos... ¿Andrés tenía hermanos o...? Tenía una hermana... Pero no tenía buena relación con la hermana... No tenía muy buena relación... Nunca tuvo buena relación... Es como que... Vivieron siempre... Totalmente aislados... No, no... No tenía... Ella era ahí... Ella había nacido en Inglaterra... Pero era muy... Tenía como... Tiene como 12 años menos... Pero no... Nunca quiso saber nada... Y vive... Vive en la droguera... Pero no quiere saber nada... No quiso saber... E incluso dejó notas... Que por favor... Si moría... Que no le avisaran nunca a la hermana... No, no... No quería... No sé... Nunca supe yo... ¿Qué pasó? ¿Qué historia, no? ¿Qué historia? Sí... Pero... ¿Qué historia? ¿Saben? Bueno, escúchame, doctora... A usted lo que más importante le queda... Es la buena vida... ¿Qué pasó? A mí lo que me importa... A mí lo que me importa... A mí me da pena... No poder avisarle... Pero si lo dejó así... No le puedo avisar... No, no quiero... No, es un legado que le dejó... Un legado... Porque les dejó... Le dejó notas... Claro... O sea... Lo que pasa es que esta niña... Se ve que eran... Tenía muchos problemas... ¿Se acuerda que usted me preguntó de herencia? Sí... Sí... Sí, porque... Hubo mucha herencia... Sí... Hubo mucha herencia... Lo que pasa es que la herencia... Gran parte... Pasó a esta niña... Y al marido... No sé si me entiendo lo que le quiero decir... Estamos hablando de un Andrés... De un Andrés... Yo hablé de un Andrés... Sí... Que venía de la alta sociedad de Polonia, digamos, ¿no? Sí... Venían de... Claro... De Europa, ¿no? De Europa, claro... Era gente que vivía muy bien... Ellos cuando se quedaron allá durante la guerra... Después sufrieron como todo... Pero... Les dejó el abuelo... El abuelo... Edificó una... Tenía una quinta... Una quinta... Un caserón y una quinta... Y después tenía los tíos... Que eran... Un tío que era médico, coronel... Médico también... Era... Todos... Ya le digo... Todos eran militares... No había nadie que... No era... Era... Ella era la hija... Ella también era la hija del coronel... Se casó con México... Era un coronel... Que... Pero era la hija del coronel... Así que ya le digo... Todo era así... Todo... Percibió... Toda una familia... Toda... De inaje... Militar... Todo...